La verdad es que esta música me gusta, esta música de entrada que da ritmo. Oye, por cierto, ¿dónde estoy hoy? Veis aquí en la ventana, estoy en un sitio especial. A unas horas que, claro, normalmente estas son buenas horas de hacer una emisión en España, cuando estoy en España, o bueno, para los sudamericanos que nos veis, los centroamericanos también, y los norteamericanos, puede ser una buena hora, pero solo os digo a ver si adivináis dónde estoy, a ver si adivináis dónde estoy, que en fin, que ya veis... Bueno, no voy a decir nada, a ver si, a ver si lo adivináis en qué lugar, en qué lugar... Uy, había una canción que era ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y dónde es él? Me lo ha robado todo... Bueno, esto debe ser efecto de la hora, no lo tengáis en cuenta, no hace falta que cortéis la conexión. Si estáis viendo el vídeo repetido, no hace falta que le deis a parar, al pause, ni rebobinéis para adelante. Voy a dejar de cantar en este preciso instante. Así que... Me lo ha robado... Uy, perdón, es que... Me lo ha robado... Es que veo que estoy entonando, que por alguna razón, esa canción va mucho con mi tono de voz. Me lo ha robado todo... Ahí ya, no, ahí ya... Ahí ya me he crecido, ahí ya me he crecido y se ha ido un poco la cabeza. Bueno, amigos, bueno, amigos, bienvenidos al día del suscriptor. Los que no seáis suscriptores, no tengáis miedo, que sois también muy bienvenidos. Lo que ocurre es que en el día de hoy, pues, como es el día del suscriptor, pues me pongo a jugar con algunos suscriptores. ¿Con cuáles? Pues con los que lo piden en el chat de los suscriptores. Por ejemplo... No, aquí no es. ¡Aquí! No, tampoco. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el chat de suscriptores? ¡Aquí! ¡Tampoco! ¡Aquí! ¡Tampoco! Por fin, por fin! Oye, se me da mejor eso de cantar, se me da mejor eso de cantar que realmente que lo de buscar el chat de suscriptores. El último suscriptor ha sido Atrelix96, que se ha suscrito incluso antes de que empezáramos. Tipo, tenía ahí tantas ganas que le daba igual si jugaba o no. ¿Se ha suscrito ahí? Pues muchas gracias. Bueno, nadie me dice dónde estoy. Bueno, yo no voy a dar ninguna pista, solo que es de noche, ¿no? En fin. Por aquí dice Roberto Mil, aclárenme para no perder mi tiempo. Hombre, no hay nada que nos preocupe más en este momento que no pierdas tú tu tiempo, ¿eh? A ver qué quieres que te aclaremos porque, hombre, por favor. Además es lo único que ha dicho, no ha hecho ninguna pregunta, ¿no? O sea, bueno, yo estoy suscrito al canal de Twitch, sirve casilla32. Si estuviera suscrito, aparecería ahí un... sale un emoticono ahí, un símbolo de suscriptor del canal. Ya sabéis que si sois de Amazon Prime, es gratuito haceros suscriptores y es una manera de apoyar el canal. Bueno, yo voy a jugar mi primera partida del día, mi primera partida del día. Por cierto, voy a quitar el chat de suscriptor y voy a poner que me gusta mucho. Fijaros. Eso. Ah, ahí se ve. Ahora hace... Astralix96, sí señor, gracias. Astralix96, yo estoy suscrito, Luisón, ¿cómo es? Pero vamos a ver, si sois de... los que sois de Amazon Prime, os suscribís gratuitamente, ¿cómo? Pues estáis en Twitch, en twitch.tv barra chescom es, y ahí arriba dice suscribir. Y te dice, ¿quieres suscribirte por tu cara bonita porque eres de Amazon Prime? Y tú dices, pues es que no, hay una función. Sí, aunque mi cara no es bonita. Mira, no hablo tu idioma, hay varias opciones, tú le das a, quiero ser suscriptor para que Luisón juegue conmigo o para cualquier cosa que os apetezca que sea aceptable, medianamente aceptable. Por ejemplo, Luisón, quiero verte jugar un puzzle rush y cada vez que aciertes uno tienes que ponerte la nariz de payaso, por ejemplo, ¿no? O mientras cantas, o mientras cantas en la ducha, vete a la ducha y resuelve un puzzle rush, ¿no? Y me llevo ahí la webcam, ahí en la ducha, la, 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 mientras canto y resolviendo. Eso no sería aceptable, ¿veis? Un ejemplo de lo que no es aceptable. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, hoy voy a jugar con los suscriptores de Twitch, ¿eh? Los suscriptores de Twitch, así que estaré muy, muy, muy atento a lo que me contáis por aquí. ¿Podemos echar una partidilla? Dice Atrelix96. Pues claro que sí, si te acabas de hacer suscriptor, por supuesto que sí. A ver, ¿cuál es tu usuario? ¿Cuál es tu usuario en chess.com para que te, eh, para jugar una partidilla? Atrelix, hace falta que lo pongas ahí. Mientras sí, mientras no, yo voy a jugar una partida con quien me toque el sistema. A ver, con alguien voy a jugar. A ver, ¿quién es? Esta ha sido decisión del sistema, ¿eh? No ha sido mi, no ha sido mi decisión. Pero bueno, yo respeto la decisión de, de la máquina. Por supuesto. Voy a, este no se lo puede comer. No voy a hacer este como si me hubiera dejado este y le hago hack. ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! Y me como el caballo. ¿Os imagináis? ¡No! No quiere. Bueno, pues hago esto y mi alfil ya defiende. Viene ahí. Pero no pasa nada porque te hago B6. Que me sirve para sacar el alfil por fianchetto. Que te lo estaba diciendo. Y ahora voy a hacer esta para poder hacer F5 sin que su caballo tenga muchas casillas. ¿Dónde va ese caballo? Esa es mi pregunta. ¿Qué pregunta tan sencilla? ¡Dame ese peón, hombre! ¡Por favor! ¡Dame ese peón ya! ¡Ja! ¡Oh! ¡Qué jugada me han hecho! Esa jugada. Le voy a hacer ese B5 con el que seguramente no contaba a mi rival. Me encanta hacer jugadas con las que mi rival no cuenta. Y estoy seguro que esa es una de ellas. De hecho, ahora dependiendo dónde... ¡Uy, mira! Se ha puesto ahí para la foto. ¡Se ha puesto para la foto! ¡Sí, yo creo que sí! Ahora me voy a comer un pequeño alfil. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, míralo! ¡Qué peliagudo! ¡Quiere comer mi caballo! Bueno, ahora tengo dos atacadas, ¿no? ¡Hm! ¡Hm! Pero se me ocurre una manera de solucionarlo todo. Muy bella. A la vez que buena. Que sería... No sé si estoy calculando bien. Creo que sí, que sería esa. Entonces, él ahora me va a comer aquí. Y yo voy a hacer la intermedia. Amenazando un mate. Entonces, si me hace caballo C1, es mate con dama D1. ¡Ja, ja, ja! ¿Os imagináis la risa perversa que tendría que usar yo para una ocasión como esa? Y por otra parte, ¿cómo defiende el mate si no? Es que cuando me pongo a hacer jugadas buenas, cuando me pongo a hacer jugadas buenas, hasta yo mismo me sorprendo. Yo digo, pero, 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 Luisón. Pero, Luisón, Luisón, Luisón. Ponte ya la garis de payaso. A celebrarlo ya, hombre. Por favor. Uy, se me está yendo la cabeza y no os estoy leyendo. ¿Qué decís por aquí? ¿Qué decís por allí? A este alfil F3 le ha debido gustar. Entiendo, ¿no? Una jugada que mi rival, bueno, callo C1, te lo dije. ¡Mate! Oye, ¿qué miniatura es una partida? Uy, me pide ahí revancha, está ahí diciendo, pero, pero, está, se ha enfadado. Se ha enfadado mi rival, más se va a enfadar cuando no le dé revancha. Ahora, ¿por qué? Porque después de este bellísimo mate, voy a ver si ya mi amigo me ha dicho, que ya va siendo hora, a ver, como... ¡Ángel Trelix! Pues te voy a retar. Atento, Ángel Trelix, que no voy a tener ninguna piedad. Bueno, sí voy a tener, pero... No te veo, no estás conectado, Ángel Trelix. No estás conectado en Chef.com, hay que ir a la sala de juego. Es que a lo mejor ese pequeño detalle no lo has tenido en cuenta, ¿no? No, 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 no estás conectado. Ángel Trelix, Ángel Trelix. Hace falta lo siguiente, no basta con que me des tu nombre de usuario. Tienes que entrar en chef.com barra L-I-V-E. Claro, hombre, para que juguemos. Es que si no, no... Bueno, un nuevo seguidor por aquí, el amigo Sinbad León. Muchas gracias por seguirnos, porque en el día de hoy, quizá, algunos de los seguidores... Pero de los que ya hay, ¿eh? No de los que se hagan hoy, sino de los que se han hecho. A lo mejor me voy a ir ahí al primer día de todos y voy a decir, pues mira, este me cae bien. Oye, me cae bien. Venga, va. Venga, va. Bueno, ¿qué bandera es esa? Me dicen, es cierto. ¿De dónde es aquí el amigo? De Serbia, de Serbia. A ver... Hola, Luisón, listo para comer pizza con piña. ¿Pero qué os pasa con la pizza con piña? Que me preguntáis todos los días por la pizza con piña. No sé por qué, la verdad. No sé por qué. Creo que ya está. Bueno, vamos a ver si ya está aquí el amigo. Ahora, pues lo voy a retar ya, lo voy a retar aquí a una partida a tres minutos. Te estoy retando, Ángel Trelix, y no voy a tener piedad contigo. Ah, que soy yo blanca. Siempre me pasa esto, ¿no? Que no me doy cuenta. Ángel Trelix. Ángel... Uy, me dice que la partida será suspendida en... ¡Ah! ¡Ah! Una defensa francesa. Tendría que estar aquí y probablemente tendríamos que llamar a nuestro chef Chan. Eso sí estaría bien, ¿verdad? Llamamos al chef Chan para que juegue esta partida, que es una defensa francesa, hombre. Bueno, de momento me atacaba con cierto grado de perversidad, me atrevería a decir. Así que vamos a jugar así. Y ahora me atrevería a jugar así, atacando esa dama. Y a ver dónde va esa dama. Bueno, quizás alfil de tres primero era interesante, ¿no? Porque, claro, la dama está aquí expuesta. Entonces, claro, tenía estas dos casillas. Entonces, bueno, la cuestión interesante es que si le hago alfil de tres primero, quizás no tiene ninguna de esas casillas. O sea, que quizás era mejor alfil de tres. Lo que pasa es que alfil de tres me juega H6, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí estaba yo que no lo tenía claro. Bueno, me voy a enrocar antes de hacerle C4, que es mi idea. Pero si hago C4 directo, había un hacke incómodo en alfil B4 y me pueden cambiar alguna pieza. Ahora sí, voy a hacer C4. Y la idea más clara, ya estáis viendo, aquí estamos viendo uno de los problemas típicos. Cuando la dama se desarrolla demasiado rápido. ¿Qué ciudad tienes de fondo? Me dicen. Pues la que se ve por la ventana. Es pantalla verde, dicen. ¿Pero cómo que verde? ¿No estáis viendo que es de un color que no es verde? Bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué hacemos? Hago A3. Voy a hacer A3 ahí como para seguir molestando a su dama con B4. Lo cual es una amenaza seria en la posición. Gracias a Jared Force por seguir, por su follow. Gracias Marga por felicitarme. Es un póster, dicen. Pero un póster, pero ¿no estáis viendo los coches? Que hay mucho tráfico y todo. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué no se ven las banderas de los jugadores? Dicen. ¿Cómo que no se ven? Ah, ya sé lo que pasa. Sí, sí, sí. Que tengo ahí, que he estado tocando el... Hay un poco los efectos de color del programa y por eso no... Lo siento, amigos. Lo siento, de veras. ¿Y yo qué debería? Yo voy a hacer ahí D5 ya, en plan... Quiero abrir líneas contra el rey enemigo. Jugándomela al todo por el todo. Aunque mi rival no... Bueno, pues entonces hago esta. ¿Torre ahí? Jugándomela al todo por el todo. Estoy a punto de ponerme la nariz de payaso. Aviso. Bueno. Hacemos C6 también. Voy a hacer una jugada muy perversa. Esa jugada Dama C2... Es una jugada con una maldad... Extrema. Una maldad extrema, como vamos a ver. Lo que pasa es que igual me voy a pasar yo aquí de la floritura. A ver qué me hacen. A ver qué me hacen. Bueno, esto es una maldad extrema. Un momentito. Como voy a poner la nariz de payaso, es el momento de que hagan sus capturas de pantalla. ¡Jaque! Habéis visto lo perversa que era la jugada Dama C2, ¿no? Y si no me equivoco, esto es jaque mate, amigo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido como suscriptor. Gracias, sé que este no es el mejor recibimiento, pero yo sé que cuando tú has querido suscribirte y has querido jugar, venías dispuesto a todo. No te enfades, no puede uno ya borrarse, ya te has suscrito, lo siento. Gracias por la partida, amigos. Y gracias a los que estáis aquí felicitándome el cumpleaños incluso. Gracias, amigos. Bueno, ¿alguien más se quiere suscribir para jugar conmigo o hago un puzzle rush mientras así? Oh. Hacemos un puzzle rush. ¿Alguien me está diciendo algo en el chat de suscriptores? A ver, a ver, a ver. He pasado muy buen rato, dicen por aquí. Menuda paliza, muchísimas gracias. He pasado muy buen rato, nos dicen por aquí en el chat de suscriptores. Vamos a quitarlo. Me encanta aquí ver quién. Heartlor. Heartlor es muy simpático. Nosotros nos vamos a ir a jugar al puzzle rush. Vamos allá. Sí, señor. Aquí estamos. ¿Qué os parece? Nueva pantalla. Nuevo reto. Twitchly que nos dice, hombre, feliz día o noche. Ya no sé. Un abrazo por el cumpleaños, nos dicen otros. Bueno, amigos, vamos a hacer un puzzle rush. A ver quién es el valiente que se suscribe. ¿Quién es el valiente? Porque además tenemos ahí que cuando se suscribe sale algo simpático. Así que vamos a ver si sale. Bueno, yo mientras me voy a concentrar. Si alguien se suscribe mientras yo estoy jugando el puzzle rush, que son 5 minutos, tendrá un premio especial. Todavía no sé muy bien cuál. Pero tendrá un premio especial. Vamos allá. Este es mate en 3. Me lo ponen en 3. Es que eso, hombre, prefiero así en 1, ¿no? Mate en 3 no me gustan. Son así en 1 mucho mejor. Mucho mejor. Y si se dejan las piezas, tampoco está mal. A ver. No lo veo. Puede ser que no lo vea. Ah, que aquí. Aquí ya sabéis que es muy importante la rapidez. Aquí hay que ser rápido y jugar bien. O sea que hay que... Mira, esto es lo que tenía yo que haberle hecho aquí al amigo antes. O es lo que pensaba que podría hacer antes al amigo. Uy, ¿qué iba a hacer yo aquí? Pues vamos a hacer... Un momentito. Un momentito. Torre de 8. O enro... Torre de 8, ¿cómo te vas a enrocar largo, hombre? No digas... No digas tonterías. Luisón. ¡Luisón! Uy, esa dama. Dame esa dama, mía. Y aquí me han comido la dama, pero yo le voy a ir a la intermedia. Ja, que ahora me como tu dama. ¡Chaval! ¡Ja! ¿Qué pensabas? ¿Que no te... Que te ibas a escapar? Yo te voy dando aquí mates hasta que... Que yo qué sé. Hasta que yo qué sé. Que... 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 Te voy a dar mate hasta que yo qué sé, ¿no? Una manera de... Uy, a ver... Esto es así, ¿no? Lo iba a hacer al revés. Iba a sacrificar la dama en HJ. Y aquí... Iba a ver cómo es. ¡Ah! No, no lo había visto hasta el final. No lo había visto hasta el final. Bueno, y aquí por qué... Ah, porque te como ahí. Y ahora te como aquí. Ja, 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 ja. Y aquí, ¿qué pasa? Si te hago esto, no te doy... Un pequeño mate. Bueno, si me dan la dama... Uy, ahora tengo que hacer aquí la buena. Hay varias, ¿no? Le doy mate con varias, pero bueno, así es jaque. Será la que más le gusta al programa, ¿vale? Venga. Venga, vale, hombre, vale. Sí, so, sí, cho... Y ahora qué, chaval. Esto es complicado, ¿eh? Primer fallo. Primer fallo. Oh, segundo fallo. Vienen todos seguidos. Ya no tengo más fallos. Bueno, sí tengo más fallos, pero acaba todo. Si me vuelvo a equivocar, acaba todo. Si me vuelvo a equivocar, acaba todo. Vamos a intentar no equivocarnos más, por favor. Por favor, por favor, Luisón. ¿Cómo hago yo aquí? La verdad es que... La verdad es que hay varias. Esa nos ha servido. Y ahora 26. Tenemos un minuto. No va a ser récord. Pero bueno, por lo menos vamos a intentar hacerlo de la manera más decente posible. Ahí va. Y ahora aquí. Y había que ahogarse. Había que ahogarse. De hecho, me he quedado así un poco. ¡Ay, que me he ahogado! ¡Qué chiste más malo, Luisón! ¡Qué chiste más malo! Y aquí, ¿qué pasa? No tengo ni idea. Me puedo dar un jaque. Ah, me da aquí un alfile 8. Prácticamente mate. Si yo puedo incorporar la torre de alguna manera. Pero me hace tabla. Pero quizás si le hago esta... No. Demasiado. Era demasiado sutil. Era demasiado sutil. Fijaros lo que estaba pensando. Vámonos aquí a la sala de análisis. Hombre, ¿alguien se ha suscrito? ¡Ay, mira, mira, mira que se han suscrito! No se me veía, ¿no? No se me veía. Pues se han suscrito. ¡Sinbatleón! Pero bueno, Sinbatleón. Hola, hola, hola. Sinbatleón. Muchas gracias. Te mando un reto, pero no te llega. Usuario Sinbadagi. Bueno, perdona que no te... Venga, vámonos. Bueno, yo antes quiero ver cómo era esto. Que al final no me he enterado de qué es lo que pasaba aquí. Esto es lo que yo quería ver. A ver, le voy a dar la vuelta al tablero. Si veo dónde. No veo dónde. Vale, estupendo. Ahora, ahí. Esto era la posición que tenía. A ver cómo era. No entiendo. Pero vamos a ver. Yo era... Yo he dado ese hack. Ah, que había que cambiar torres. Vale. Y luego ahí hacer valer la ventaja. Vale. Pues ya he aprendido cómo. Muy mal. Muy mal por mí. Muy mal por mí. Muy mal por mí. Pero no os preocupéis porque nos vamos a ir aquí a la zona de juego. Que hay que jugar con Simbad León. Claro que sí. Con mucho gusto. Que se ha suscrito ya por tres meses. Le sale ahí un caballito, un símbolo. Un icono. Un icono. Pues... Oye, pero me estás retando a diez minutos. No puede ser que nos tiramos todo el show. Te voy a retar yo, pero te voy a retar a tres minutos, que es a lo que jugamos. Venga, va. Te voy a retar. Como no hay mucha cola hoy, te voy a retar a cinco. Para que veas que no... A cinco minutillos. Es que si no echamos aquí el... Venga, una partidita más. A la gente le gusta que yo explique. Tenga tiempo para explicar. Bueno. ¿Cómo jugar contra la siciliana? Tenemos un vídeo para usuarios... Feliz cumpleaños. Me dicen por ahí... Uy, pero amigo mío. Que te estás dejando un peón. Yo me lo como. Yo me como ese peón que me han sacrificado el amigo Simba. Y yo voy a sacar las piezas lo mejor que pueda. Uy, es verdad. Me dicen el tablero no se ve completo. Es verdad. No sé por qué. Voy a ver. Ahí. Ahora lo vais a ver completo. Gracias por... Por avisarnos. Bueno. Mover dos veces la misma pieza no suele ser muy bueno. Ahí. Yo voy a desarrollar una y me pongo mirando al punto F7. Bueno, aquí es de noche, ¿no? Nadie me reconoce dónde estoy. Y ahora me enrococo. Hola, Luisón. Hoy es mi cumple. También dice Rosendo Jesús. Felicidad. Felicidad. Hoy estoy cantarín. ¿Cómo os gusta que cante reconocerlo? Reconocerlo. Que os gusta escucharme cantar. Pero que no pasa nada porque lo reconozcáis. No pasa nada en absoluto. Gypsy woman told my mother. Tan-tan-tan-tan-tan-tan. Before I was born. Tan-tan-tan-tan-tan-tan. Do you got a boy just coming? Tan-tan-tan-tan-tan-tan. He's gonna be a son of the gang. Tan-tan-tan-tan-tan. He will make pretty women. Tan-tan-tan-tan-tan-tan. Champagne shout. Tan-tan-tan-tan-tan-tan. Then the world will know. That is all about. But you know I'm here. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Everybody knows I'm here. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. You know I'm your hoochie, coochie man. Tan-tan-tan-tan. Everybody knows I'm here. Oh. Estoy aquí cantando y cantando y cantando. Estoy aquí cantando y cantando y cantando. Y mira lo que me pasa. Por cantarín. Estoy cantando y cantando. Y mira lo que me pasa por cantarín. Además que se lo ha pensado el Simbadugi. Ha dicho. Zasca. Luisón. Zasca. Ahí lo llevas. Qué mal. Desde luego, Simbadugi. Venir aquí a un show en directo. Venir a un show en directo. Hacerte suscriptor. Ya le di a follow, dicen por ahí. Gracias. Bueno. Es que no juego con... Es ahí la duda. Veis aquí debajo que pone follow, follow, follow. Que es gente que ha hecho el follow. Y luego tenemos otro... ¡Jaque! Y luego tenemos otro que no es que le hayan dado al follow... Dame ese caballo. Sino que... Dame ese alfín. Ese caballo que diga. Sino que... ¿Qué tengo de menos? Que no es con los follow. Que es con los subscribers. O que no. En fin. No sé si me explico... No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Esto... 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 Esto tiene... Tiene tela, ¿eh? Esto tiene tela marinera. De hecho. No solo tela, sino marinera. Yo voy a hacer esa. ¡Jaque! Era interesante caballo, por... Lo que pasa es que... Mi caballo es muy bello, ¿no? Es very beautiful. Es un caballo very beautiful. Le van a ganar al Louis-Song. Dicen por ahí. Que me van a ganar. ¿Quién ha sido el que ha dicho eso? ¿Quién ha sido...? Uy, qué valiente. Le van a ganar al Louis-Song. Pero el Louis-Song... De momento... Solo tiene calidad de menos. Y tiene ataque. De hecho, creo que estoy mejor. Otra cosa es que sea de casualidad. Lo admito. Lo admito, Louis-Song. Es que estás de casualidad. ¡Jaque! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mal lo he pasado! ¡Qué mal me lo has hecho pasar! Pero, hombre. O sea, te suscribes para hacérmelo pasar así de mal. ¿Te parece bonito? ¡Jaque! ¿Te parece bonito? Repito. Desde luego. Desde luego. Cría suscriptores y te sacarán los ojos. Desde luego, Simbalugi. No eres nada Simbalugi. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Jaque! ¡Casi mate! Pues ahora lo voy a hacer bonito, hombre. Bueno, está feo hacerlo bonito cuando uno tiene tanto material de más, ¿no? Así que voy a dar este jaquecillo. Voy a dar ese jaquecillo ahí como el que no quiere la cosa, silbando. ¡Ah! ¡Ah! ¿Con qué esas tenemos, no? Pues te voy a dar otro jaque por aquí. Y te anuncio mate en dos jugadas. Una y dos. ¡Ping y pan! ¡Ah! Antes incluso si no juegas bien. Regalas suscripciones premium para los pobres que no podemos tener táctica ni punterrash. Es verdad. Una de las ventajas. Gracias por la partida, amigo suscriptor. Simba León ha dicho, venga, me suscribo y quiero jugar. Pues jugamos, hombre. Pues jugamos. Es cierto que lo de ser suscriptor diamante en chess.com, que es otro asunto diferente a ser suscriptor en Twitch, te da acceso a todas las tácticas, como dicen, y los puzles rush. Bueno, hombre, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Hacemos un puzle rush? ¡Vamos allá! Vamos a jugar un puzle rush. No os asustéis. Esto se pone bien en un momento. Ahí. Vamos a por otro puzle rush. ¿O alguien se ha suscrito? ¿Alguien se ha suscrito? ¿Alguien se quiere suscribir? Venga, es un buen momento. Es un buen momento para suscribirse. Es uno de los mejores momentos. De hecho, si alguien recomienda algún momento para suscribirse, puede ser este. Oye, que los que no tenéis suscripción diamante, hashtag ChesteUV en Twitter, que nos vamos a ir ahora a regalar alguna suscripción diamante. Que luego me decís, oye, es que... Luisón no pasa hoy de los 30. Es verdad. Es cierto. No me veo, no me veo hoy con... No me veo y me falta ese... Ese yo que sé. Pero bueno, no pasa nada. Lo intentaremos. ¡Lo intentaremos! Bueno, os dejo ahí un anuncio a los que no sois suscriptores. A ver si os gusta ese anuncio, esa pequeña public que os pongo. Que yo sé que por lo general os suele gustar bastante. Y voy a jugar un puzzle rush. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí... ¡Mate! ¿Qué pasa aquí? No puede ser que sea esa la solución. Por favor. Por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, hasta dónde llegamos, hasta dónde llegamos y con la rapidez que llegamos. Este ya me parece más difícil, ¿no? Bueno, no era tan difícil. Y un mate en una nunca es demasiado difícil. A ver... ¡Hack! 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 ¡Ay, pero que tengo mate! ¡Que tengo mate en una! Y ahí pensando... Esos son los problemas de... ¡Hack! ¡Mate! ¡Y dame este! ¡Y aquel! ¡Y ese! Y, hombre, si me das por aquí también un alfilito, no te voy a decir que no. ¡Hack! ¡Dame esa dama, hombre! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Queremos esa dama! ¡La queremos! ¡Ay! ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no era esa? No estaba ganando algo yo ahí. ¡Oh! Sí, que mal sienta, ¿no? ¡Qué mal sienta cuando falla, ¿no? ¿Por qué sentara tan mal? ¿Por qué sentara tan mal eso de fallar? ¡Jaque! ¡Dame esa dama, hombre! ¡Hombre! ¡A ver! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Creo que ahí está, ¿no? ¡Ja! Y ahora... Tenemos esa. ¡Sí, señor! Y aquí te voy a hacer esta, aquella, y ya está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Te voy a dar ese jaquecillo, porque ahora tengo este otro y te doy mate. ¡Ja, ja, 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 ja! Dirás la gente, ¿pero por qué Luisón habla solo? ¿Por qué? Pues porque Luisón es así. ¿Cómo es Luisón? Así. ¡Ay! Y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, por favor? ¡Ja! ¿Quieres tablas, no, chavalito? Bueno, no te las pienso dar, vamos. No por nada, que me caes bien. Pero, a pesar de lo bien que me caes... ¿Qué hacemos eso ya? ¡Jaque! 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 Y ahora te voy a hacer el... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Jaque! 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 Y ahora qué... Bueno, ya aquí tengo que comer, ¿no? pero yo voy a hacer esta oh, oh, que fallo alguien ha dicho Luisón hoy no pasa de 30 y llevaba razón el que fuera oh my god oh my god y ahora y ahora que tengo 40 segundos todavía para buscar alguna buena jugada he encontrado una buena he encontrado una buena quien decía que no pasaba quien lo decía que diga ahora yo lo he dicho yo va, pero he pasado quien lo ha dicho quien ha dicho Luisón hoy no pasa de 30 bueno, la verdad es que tampoco tampoco he hecho tanto 31 pero bueno, total Nehal Sarin ha hecho 44 hoy solamente estoy viendo los récords de la gente y a ver alguien que haya hecho menos de 31 ah, no me salen bueno, alguien habrá alguien habrá que haya hecho menos seguro 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 puzle rush puzle rush puzle rush puzle rush fui yo pero por lo menos Luisón hace 30 más que yo bueno algún suscriptor a ver que nos dice que en la nos vamos a ir a a ver nos vamos a ir a la zona de juego esto hoy me sale raro así que voy a aquí sobre la marcha a reconfigurarlo así un poquito un poquito sobre la marcha no mal hecho Luisón no he metido la pata tengo que abrir aquí otros tableros cuando pase que se os desconfigura la 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 de estas pues nada abrís tableros que esto lo arregla bueno voy a volver a a desconfigurar os gusta como como desconfiguro y vuelvo a configurar espero que os haya gustado bueno mmm sinbar león ha sido el último nadie me ha dicho donde estoy nadie me ha dicho donde estoy fijaros aquí aquí toco aquí en el cristal y en la y nadie me dice donde estoy nadie me dice oye pues yo sé donde estás Luisón yo sé donde está oye un nuevo seguidor hay por aquí por lo menos serranel 213 pues mira pues se ha hecho seguidor gracias amigo mmm y vamos a ver que se decía por el chat de de suscriptores bueno sinbar león está por ahí monopolizando juega conmigo dice Gio Gio 09595 por supuesto que sí cuál es cuál es tu nombre de usuario que hoy es vuestro día el día de los de los oye qué está pasando ahí qué está pasando ahí encima del tablero ahí abajo ahí abajo soy yo no sé este momento ha sido un momento un poco extraño a ver no sé por qué ocurren estas cosas estas cosas son extrañas decía decía son extrañas cuando suceden estas cosas que por aquí quería jugar Gio 09595 pero dime cuál es tu usuario en chess.com para que juguemos no oh que dice por aquí alguien que se ha suscrito y que no salió nada ni musiquita ni nada pues Jerry Sánchez pero tampoco no ha salido aquí nada no no tú te acabas de suscribir hasta habrás hecho seguidor no no eres suscriptor durante tres meses es verdad a lo mejor va a venir ahora no a lo mejor está ahí que 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 de poner bueno vamos a ver que por aquí me dicen que Gio 00 no sé cuánto y en mi tercer mes consecutivo verdad Eris Sánchez pero pero porque no no ha pasado nada es que ni siquiera en el chat sale que te hayas suscrito por tercera vez es un poquito raro es un poquito raro lo siento perdóname lo siento de verdad ahora jugamos si quieres una partida ahora me me dices en el chat de suscriptores cuál es tu deseo y y trataremos de cumplirlo bueno voy a jugar aquí con mi amigo que me ha retado bueno no sé si me ha retado el amigo Gio Gio que no está oh alguien que se suscribe mira ahora ahora sale kick xfs oh bueno pues sí pues sí a él le ha salido y por qué no le ha salido antes a Eris Sánchez ah mira ahora sale el de Eris Sánchez que dice soy la leche Eris Sánchez has visto como como todo todo esto tiene su sí señor sí señor oye que mientras vamos aquí a jugar nosotros ya estoy aquí jugando con Gio nuestro amigo Gio que me ha retado claro que sí vamos a jugar una partida contra el amigo Gio una Petrov una defensa rusa también se conoce como defensa rusa bueno si me haces esa te hago esta a ver ahora donde llevas el caballo soy perverso soy perverso solo hay una jugada buena de caballo no no es broma es broma es broma ¿dónde llevas el caballo que me lo voy a comer si no con el peón? bueno habéis visto que ha tardado no sé Eris Sánchez has visto que decías que no que te has suscrito va con la hora de Canarias pero si yo creo que tú estás en Canarias ¿no? bueno y ahora voy a quitar este caballo ¡ja! dime ahora tú quita no puedes quitar el tuyo porque has puesto un peón ahí y no lo puedes llevar ¡ah! pero es que no puedes a ningún sitio no me había dado cuenta bueno amigo GIO090595 algún día nos explicará Luisón canta ópera venga pues hazte suscriptor y yo canto ópera chaval solo te voy a dar ahí una nota para que veas el resto que puede ser de muchísima calidad bueno yo voy a cambiar damas voy a jugar aquí y si no cuento mal tengo una pieza además sí 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 lo sé si lo sé quién eres Eris Sánchez sé quién eres no lo voy a saber si eres además que llevas apoyando nuestro canal desde vamos desde que empezamos o sea incluso han mandado alguna foto alguna vez donde se te ve en el autobús ¿no? celada en la Petrov dicen por ahí bueno yo voy a sacar las piecilla insisto yo voy a sacar las piecilla mirando ahí al peoncillo ese de C7 yo no tengo bastante con una pieza de más lo aviso yo siempre que gano una pieza estoy buscando ¿cómo gano otra? bueno no me importa no me importa cambiar algunas de hecho me voy a venir ahí para ofrecer un nuevo cambio ¿qué está pasando ahí en el tablero? ¿qué está pasando ahí? es que no puedo evitar siempre soy siempre he sido de repetir los chistes ¿no? así que ahí hemos visto cómo cómo volvía a salir el amigo bueno yo me voy a venir aquí a ver si me acabo acabo ganando ese peón de D5 de D6 bueno hoy tenemos aquí Eris Sánchez que por tercer mes gracias amigo no sé quién eres pero gracias amigo y ahora voy a hacer esa jugada que es un poco miserable ¿no? porque tengo una pieza de ventaja y estoy intentando cambiar las piezas desde luego Luis Són da un poco de vergüenza ver aquí cómo tratas de aprovechar la ventaja de la pieza contra alguien de bastante menos elo y un momentito que si me dan una segunda pieza y yo voy y me lo como GEO 090595 yo quiero que me explique yo quiero que me explique por favor ¿de dónde viene ese nombre de usuario? ¿de dónde? voy a ir ahora por este y a por este ahí atacando todo lo que puedo atacando todo lo que puedo pues eso que tenemos nuevos seguidores que tenemos nuevos suscriptores esa la verdad es que es buena esa jugada es buena yo me voy a comer ese D6 ahí voy a dejar que me coman el caballo porque me da igual si lo comen o no porque voy a dar un pequeño mate sí mate 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 no es mate porque se puede cubrir con la torre pero después vendrá torre por el 8 mate está mal lo que estoy haciendo ¿no? porque claro gracias amigo porque debería de tener ahí un poquito de yo que sé ¿no? un poquito de vergüenza ¿no? bueno ¿quién? 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 ¿nadie quiere jugar? ¿ningún suscriptor quiere jugar? ¿Eri Sánchez no quiere jugar? ¿eh? un nuevo seguidor por ahí ChessBas32 y otro nuevo seguidor Lauti33232 bueno bueno Luisón ¿estás en Rusia? bueno no exactamente no exactamente pero en algún sitio estoy en algún sitio estoy a ver Rabidai1 ¿cuál es tu usuario? Rabidai1 ¿cuál es tu usuario? en chess.com que juguemos una partida que también te has hecho suscriptor bueno voy a jugar una con mi amigo Luis Sánchez que está ahí también que me ha retado y vamos a jugar una partidita mira te voy a jugar E6 a ver qué tal juegas y ahora te voy a jugar una holandesa y alguien se ha hecho seguidor ahora nuevamente gracias a los amigos que os hacéis seguidores voy a llevar el caballo por F6 todo esto está estás en Japón o en Moscú me dicen ¿cómo lo sabes? ¿cómo has salido ahí en Japón o en Moscú? ¿cómo saben que aquí es de noche y qué bien lo saben sí señor bien visto bien visto bien visto bien visto voy a ir a otro lado ahora a ver qué os parece voy a jugar un muro de pie un muro de pie si señor muro de pie si se cambia normalmente se captura con este peón así el alfil gana esta casilla y se abre la columna E que puede ser interesante le atiné Luisón dicen por ahí entonces yo voy a venir por aquí en Armenia me dicen estás en tu casa con un monitor detrás dice Manolo ahora pero por favor pensáis que esto no es una ventana real me voy a enrocar me voy a enrocar sí señor y corto además no solo me enroco sino que me enroco corto ahora voy a hacer esta jugadilla que parece que no hago nada pero mirad abro la diagonal para la dama desclavo el caballo que no lo podía mover es decir hago cosas hago cosas saludos para AnxXPRA que no podía ponerse un nombre de usuario normal no podía poner Pepe López soy Pepe López es que seguramente Pepe López está ya está ya en uso pero bueno pero no se ha tenido que poner y y y y y y y aquí 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 Axel que me decís que me decís que me decís si es que me decís algo no podía decir nada caballo mira cómo cómo mira cómo no sé no sé cómo o qué pero mira cómo pero mira que pero como que da igual el que pero tu mira como bueno yo voy a llevar el caballito yo creo que voy a hacer un cambio de plan no venga voy a traer ya esta que mi amigo mi amigo Heriberto es muy duro muy duro yo me voy a ir voy a ir huyendo de aquí antes de que me arrepienta ahora voy a venir con este caballito por aquí aquí reorganizando el juego, esto que estoy haciendo se llama tontería que si voy a comer pizza con teña y por aquí me dicen que deje cosas que no que no llevas razón que no llevas razón bueno aquí nadie me dice donde estoy y me dicen no lo sabes tu tu sabrás donde estas tu Luisón por favor que pasa si hago que pasa si hago que pasa si hago que cinto esa ya la había visto incluso había visto que si como este come esta pero que pasa si ahora hago esta esa es mi duda que es lo que ocurre y ahora hago esta esto es lo que yo había calculado ahora la vida me devolverá me dará un golpe fatal incluso me voy a venir por ahí ofreciendo un Very Beautiful cambio de damas Luisón está escuchando música electrónica dicen por ahí ¿por qué? ¿por qué voy a estar escuchando música electrónica? ¿y si estoy escuchando blues? ¿no os habéis dado cuenta todavía? es el blues que escucho yo que os he cantado antes un poquito de ese bello uy amigo Heriberto gracias por la partida amigo gracias por la partida es el blues habéis escuchado antes como entonaba el huchi kuchi man dar da da dar da da chau You know, I'm your hoochie, hoochie man. Everybody knows I'm here. Bueno, ¿cómo podría decirlo? Eric Clapton, si estás escuchando, perdóname. Bueno, 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 bueno. Ah, que se está escuchando un ruidito de fondo. Creo que ya. Vale, ya sé lo que era el ruidito de fondo que me dice. Ya está, ya está, ya está. Ya está solucionado. Gracias por ahí. A mi amigo Lázaro que me ha... Bueno. Solucionado. Sí, sí, sí. Tenía por aquí una web, una página web abierta y pues se ve que había, que había por ahí una musiquilla de fondo, ¿no? Bueno, pues, amigo Godnieto, GustavoDíaz91, TF04, a todos los que, a todos los que os habéis suscrito y, bueno, los que os estáis haciendo seguidores, muchísimas gracias por ello. Muchísimas gracias por ello. Mientras sí, mientras no, pues, ¿podríais hacer alguna petición así un poquito más, no? Venga. Luisón, una partida, me dicen por aquí. Me dicen por aquí quién. Sí, pero es que no veo tu nick. Kik KFS, claro que sí. Dime cuál es, cuál es tu... Luisón, canta el rap de MC Luisón, me dicen. No sé cuál es tu nombre de usuario. A ver, pues no lo he escuchado a Contra Blues, pero lo voy a escuchar. Lo escucharé. Sí, señor. Y además, mira, le voy a regalar aquí una suscripción diamante. Voy a venirme aquí y le voy a regalar una suscripción diamante al amigo Kiben251 en Twitter, que nos ha puesto ahí comenzando el día del suscriptor. Le ha faltado poner, le ha faltado poner twitch.tv barra, ¿no? Twitch.tv barra Chesscoms, pero bueno, se lo vamos a perdonar. Y le vamos aquí a regalar una... Uy, perdón. Le vamos a regalar una suscripción diamante. Para que disfrutes, para que puedas hacer todos los Puzzle Rush. Kike 16.05. Vamos a jugar una partida, sí señor. Claro que sí. Claro que sí. Te voy a buscar y te voy a retar. Pero no estás, no estás. Tienes que entrar. Tienes que entrar en Chess.com. Si no entras, no... Eso es importante, que muchos decís, venga, vamos a jugar. Pero tienes que entrar en la zona de juego de Chess.com, si no... Kike 16.05 no te veo, no está. Y no puedo jugar contigo. O sea, es que, ¿cómo jugamos? ¿Por telepatía o qué? ¿O qué? Estoy dentro, me dice ya. Estoy dentro. A ver. No te veo, Kike. No te veo. No te veo. No te veo, no te veo, no te veo. Bueno, mira, mientras lo arregla... Mientras lo arregla, voy a jugar una partida con mi amigo Chess Lab. Que me ha avisado de que se estaba oyendo por ahí una musiquita de fondo. Que no... Que no la habíamos... Que no era nuestra intención que se escuchara. Así que... Bueno, una defensa francesa. Voy a jugar ya aquí una... Una tarras. Una tarras. Pero si te he retado, me dicen por ahí. Pero no puede ser. No puede ser. Algo... Ahora lo vamos a comprobar. Algo estábamos haciendo mal. Mira cómo me juega. Aquí súper hiperteórico. Oh, con dama b6. Qué tipo. Cómo juega. Oh my god. Bueno, aquí se juega el caballo f3. Se sacrifica ahí un peón. Pero yo creo que... Que se podría sacrificar también. Pero lo vamos a hacer así. Venga. Ah, ya veo, Quique. Ahora sí te estoy viendo tu reto. Ahora después le voy a dar a aceptar. Porque si no... Me voy a hacer un lío. Pero déjalo ahí que... Eh... Bueno. Yo voy a hacer ahí. Y aquí. El tipo me está haciendo aquí toda la teoría. Toda el... Toda la... Me lo está haciendo. No pasa nada. Tenemos arco nada. No pasa nada. No me enfado. No me enfado. De verdad que no. No, Cheslad. De verdad que no, Lázaro. No estoy enfadado contigo. Ahora que cuando te vea cara a cara... Vamos a hablar muy seriamente. Bueno, yo también me quiero enrocar. Que tenía cierta prisa. Y tú romp... Con que rompiendo en el centro, ¿no? ¿Te parecerá bonito eso? ¿Te parecerá bonito eso de romper en el centro? Desde luego. Desde luego. Lo que hay que ver. Lo que hay que ver. ¿He dicho lo que hay que ver? Bueno, por si no lo he dicho. Lo que hay que ver. Pues yo voy aquí a... Irme al ataque. Mi valiente. Yo tiro ahí ya... Como para... Como si quisiera dar mate. Como si quisiera dar mate. Así. Así lo digo. La verdad es que esa ha sido un poco mala. La mía, digo. No... No he visto el Torre F7S tan sencillo, ¿no? No pasa nada. Luisón, no pasa nada. No pasa nada, Luisón. Que lo sepa. Estamos contigo. Esto es que me animo yo mismo, ¿no? Porque si no se anima a uno mismo. Si no se anima a uno mismo, ¿quién te va a animar? Si no te animas tú a ti mismo, ¿quién te va a animar? Voy a jugar ahí al ataque mis valientes. Yo ya lo he dicho antes que iba a atacar al... Que iba a jugar al ataque mis valientes. Así que no creo que nadie se sorprenda ahora. Ah... Con que esas tenemos, ¿no? Con que esas tenemos. Que vienes aquí a defenderte. Pues bien que haces, hombre. Bien que haces. Sí, señor. Bueno, yo voy aquí a reorganizar... Uy, es que me van a tirar ahí un... ¿Y si hago esta? Ahí un poquito así como el que no quiere... La cosa... Como si yo no quisiera comerme el peón de E6. Como si no quisiera comerme ese peón. Tal que así debo actuar. Y ahora me voy a venir aquí... No. ¿Y ahora qué? Bueno, vámonos aquí. Sacrificando un peón ahí, en plan valiente, en plan... Me da igual todo, chaval. En plan... En plan... ¡Bah! ¡Bah! Voy a comer ahí ahora, en plan... Dicen por aquí que hay que respetar los galones de Luisón. Hay que respetar los galones de Luisón. Sí, señor. ¡Ahí, al ataque! ¡Al ataque! ¡Lázaro! ¡Lázaro, Lázaro, Lázaro! ¡Te estoy atacando! ¡Date cuenta de que te ataco! Bueno... Este es un buen... Me quieres dar ahí algún mate, ¿no? Yo te voy a dar por lo pronto este jaquecito que... ¡Oye! Que si no me equivoco, lleva el mate pronto. ¡Oh! Gracias por la partida. Amigo Lázaro, gracias por la partida. Y aquí tenemos al amigo Quique. Venga, Quique. Vamos allá. Vamos allá. Sí, señor. Vamos allá. Me dicen que tu partida contra Quique será suspendida si no juega. Eran todos huecos ahí, dice Cheslar. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Mira, voy a jugar a mi amigo Quique la cocio. La variante cocio. Pero si cocio, precisamente la variante es evitar el cambio, ¿no? Me está presionando mucho por tiempo, ¿eh? De verdad, ¿eh? De un poco de... De un poquito de... Me está presionando ahí, jugando súper rápido. Y yo no le he hecho nada a este hombre. Como para que... Por favor. Hombre. Quique 16-0-5. Ya está bien. Que veo que... Vas a ver si me gana, incluso. Me atrevería a decir. Voy a hacer esa. Voy a hacer esa. Nadie me ha dicho dónde estoy. Nadie me ha dicho dónde estoy todavía. ¿Dónde estoy? Y algo que tú sabrás dónde estás. ¿Qué me cuentas a mí dónde estás? ¿Dónde estoy? Todavía no ha amanecido. Voy a dar una pista importante. En cualquier momento, cuando menos lo espere... Oye, voy a ir ahí a la caza del alfil. La verdad. No sé si esto es como una cuestión de mal gusto. Pero yo voy a ir ahí a avanzar todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Y más. Ahí está. ¿Qué pasó ahí con ese alfilillo? Pues que... No encontró su sitio en el tablero. Y fue atrapado. A ver, a ver. Yo le llamaba cocio. Con acento en la iris. La variante cocio, hombre. La variante cocio. Por favor. Un poquito de respeto. A los jugadores grandes de la historia del ajedrez. ¿Qué hora es? ¿Dónde está? Bueno. En realidad, donde estoy... Son las... Son las tantas. Donde estoy, son las tantas. La verdad. Con eso... Con eso... Uy, uy, amigo mío. Que esa dama... Que esa dama vale mucho. Que esa dama vale mucho. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a cambiar una torre. Con tu permiso. Quique 1605. ¿Estás en Canadá? Me preguntan. No en Canadá. Es de día ahora mismo. ¿Cómo que si estoy en Canadá? ¿Cómo que si estoy en Canadá? ¿Cómo me vas a preguntar si estoy en Canadá? Si estuviera en Canadá, sería de día. Y habría nieve por algún lado. Quique ya ahí se tira ya a por todas, ¿no? Bueno. Gracias por la partida, amigo Quique. ¿Estás en Murcia? Me preguntan por ahí que si estoy en Murcia. Pero bueno. Por favor. Por favor. Oye, vamos a ver el chat de suscriptores que nos están contando. En el chat de suscriptores... Nada. Nada nuevo, ¿no? O sea, me piden revancha. En el... Que son muchos. Son muchos los que... A ver. ¿Alguien se anima a suscribirse? Venga. Si alguien se anima a suscribirse... Haga un puzzle rush... De capitán de barco. Disfrazado de capitán de barco. Venga. A ver, venga. 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 Bueno. Se ve que tampoco hay mucho interés, ¿no? Oye, pues... Aunque no alguien se suscriba... Me voy a poner de capitán de barco. Hombre, ahora... ¿Qué le vamos a hacer? Lo siento, amigo. No. Es que era si alguien se suscribía. Lo siento. Lo siento. Hmm. Lo siento, amigos. Voy a hacer un puzzle rush. Voy a hacer un puzzle rush. No estoy en Granada. No, amigo, no. En Austria, me preguntan. No, amigo. En Austria es de día. Bueno, bueno, bueno. A sus órdenes. Escadi 255 se acaba de suscribir en el nivel 1. Ay, 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 ay. Amigo Escadi. Yo sé que has tenido una lucha interior diciendo... ¿Me suscribo o no me suscribo? Y luego de pronto te has dado cuenta de que la mano se iba hacia suscribir... Bueno, la mano que estaba en el ratón. Y el ratón se iba como solo, ¿no? Ahí a donde pone suscribir. No podías evitarlo. Y se iba. ¿Por qué ocurren esas cosas? Bueno, Escadi, ¿quieres jugar con un pobre marinero? Esa es la pregunta del millón. ¿Quieres jugar contra un pobre marinero, Escadi? Así de directo soy. Así de directo. ¿Quieres jugar contra un pobre marinero? Soy un simple aprendiz y yo soy un simple marinero. Un aprendiz y un marinero. Estoy aquí para aprender. Se está rompiendo el mástil del barco, capitán. Me dicen. Bueno, pues si no quieres jugar... Si no quieres jugar no pasa nada. Me iré a resolver un puzzle rush. Porque los marineros... También nos gustan los puzzle rush. Vamos aquí. Vamos allá. Puzzle rush, puzzle rush, puzzle rush. Toma que rápido he sido. Dame, mío. Aquí, jaque. Y ahora, jaque. Y dame ese y mate. ¡Ay, qué ver! ¡Qué rápido juega el capitán! El verdadero capitán, Luisón. Dame ese alfil. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, gracias. Vamos allá. Jaque, jaque, me como este. Es que la vida de capitán es tan dura. ¡Es tan dura! La vida de capitán de barco. ¡Mía! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, a ver, a ver, a ver. Mío, mate, mate, mate. Dame esa dama. Aquí, aquí y aquí. Jaque. Aquí. Aquí. Bueno, hay alguno más sencillo que otro. Ah, a mí con esas. A mí con esas. Ja. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, 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 bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Cómo duele, eh! ¿Cómo duele? ¿Cómo duele hacerlas malas? ¡Cómo duele hacerlas malas! Que hasta se me ha ido la voz de capitán Luisón. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos llevo? ¿31? Me falta un minuto. Bueno, bueno. ¡Luisón! ¡Luisón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Luisón! ¡Ja, ja, ja! Bueno, 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 bueno. Me quedaba ahí. Ahí. El capitán Luisón. ¡Ja, ja, ja! La verdad. Sí, era yo. Era Luisón disfrazado. ¿Y qué? No era el capitán Luisón. No existe. ¿Y qué? La verdad. La verdad. Es que estaba como para batir mi propio récord, ¿eh? Porque mi récord está en 37, creo, o algo de eso. 36 o 37, o quizá 38, pero es que me quedaba todavía 43 segundos y con 33 estaba bien. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, tenía que comer en F7, ¿no? A ver. A ver. A ver. A ver aquí. Ah, había que hacer esa, caballo por F7. Es por D5 se iba, se iba de la mano, pero era caballo por F7. A ver, oye, este era duro, ¿eh? Caballo por F7. Y luego sacrificamos en H6, ¿no? Qué duro era este, ¿no? Así, podía haber seguido, ¿no? Qué duro, qué duro era. Qué duro era. Bueno, vamos a jugar alguna partida más. Vámonos aquí. ¿Con quién nos vamos? No sé qué pasa hoy, que tendría yo aquí que estar... No sé, me quedan los tableros abiertos y me queda desconfigurado esto. Bueno. Además, no hay ninguna partida aquí. No. Bueno. Bueno. Vamos a... Vamos, 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 vamos. Scadie 255. No lo he visto. Se ha suscrito. Es que a lo mejor ahí en el Puzzle Rush no tenía el Alerbot. Ah, que no estaba mirando. Que no estaba mirando. Me sale aquí Scadie 255. Ah, no, pero eso ha sido antes, ¿no? Ha sido antes. Eso era antiguo. He visto ahí Scadie 255. No, ese ya se suscribió, se suscribió hace mucho. Oye, ¿y en Twitter, alguien quiere ganar una suscripción diamante en Twitter con el hashtag ChesteV? O no, o no, o no, o no. Lo digo por si alguien quiere, que luego me dicen, no, es que no lo dijiste. Puente de piedra de Zaragoza, preguntan por ahí. Hmm, yo, pues hashtag ChesteV, hashtag ChesteV en Twitter, ¿eh? Hashtag ChesteV. Bueno, voy a poner aquí, 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 ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, amigos? Vamos a poner un anuncio. No sé si estáis viendo un anuncio. ¿Hay alguien que esté viendo un anuncio ahora mismo? ¿O no lo estáis viendo? Pero si me respondéis es que no lo estáis viendo, ¿no? Pero algo extraño me pasa hoy, poniendo anuncios. Eso me pasa por poner anuncios, ¿no? Que está feo, ¿no? Eso de poner anuncios. Bueno, ¿qué dicen por aquí los suscriptores? Dice, ostras, me acabo de dar cuenta que falta la ventana. No entiendo eso de la ventana de Atrelix96. ¿Qué quiere decir en el chat? Solo lea los suscriptores, pregunta Faka1931. O sea, habéis visto, ¿no? Que es sutil, no tengo que responderle. Fijaros, solo lea los suscriptores. Leer la pregunta lleva implícita la respuesta. Bueno, a ver, creo que este era el momento en que 10 o 12 de vosotros hacíais suscriptores diamantes a la vez. Y no me quedaba más remedio que, yo que sé, que hacer alguna locura. Como un puzle rush. Mira, si se suscriben tres, hago un puzle rush con el personaje Huxi Kuxi Chessman. ¿Qué os parece eso? ¿Qué os parecería eso? ¿Qué os parecería si eso ocurriera? Bueno, algunos que estáis viendo aquí, tenéis como un botoncito. O sea, si ponéis el ratón encima de la retransmisión. O sea, me estáis viendo ahí, ¿no? Ahí. Pues si ponéis justo ahí, al lado de donde pone 0 del tiempo de la blanca. Pasáis por ahí el ratón y se abre como una corona azul. Darle a esa corona azul. Darle ahí. No sé si me habéis entendido. Pasáis el cursor por ahí dentro y aparece una corona azul. Y os hacéis enseguida suscriptores del canal, gratuitamente, porque eso es que soy de Amazon Prime. Claro que sí, hombre, claro que sí. Bueno, que voy a jugar otra partida. Pero esta vez voy a hacer algo que no he hecho todavía hoy. Bueno, lo hice en realidad, pero voy a jugar una partida con quien me ponga el sistema. Ahí está. Ahí está. Venga, a este le puedo ganar unos puntitos de hielo. Venga, voy a por esos puntitos de hielo. De hielo, digo yo. De hielo, de hielo. Oh, que me han capturado ahí vilmente un peoncillo. A mí ese peoncillo no me molesta tanto. De hecho, voy a hacer esta para recuperarlo. Diréis, pero ¿no decías que no te molestaba tanto? Bueno, un poquito sí. Un poquito sí. No tanto, tanto, tanto como para que, oye, es que ahora no puedo vivir porque ese peon... Pero tampoco tanto como para decir, nada, pues me da igual. Es decir, una cosa es que te importe como para que digas... Es que yo... Y otra cosa... Es jaque. Una cosa es que te importe algo... Porque tú dices... Es que esto me importa mucho. Cuando... Cuando algo te importa mucho... Bueno, no sé lo que quería decir. O sea, que una cosa es que algo te importe porque te importa. Y otra cosa es que algo te importe sin importarte si te importa o no te importa. No sé si me importa. Digo, si me explico. Es decir, si por ejemplo ahora... Jaque. Si yo ahora mismo... Bueno, pues no. Pues no. Así no se puede, ¿eh? Yo me voy a comer ese peón. Yo me voy a comer ese peón y además me pongo en la diagonal buena porque mi rey está ahí expuesto. ¡Ja! Y yo me sigo ahí. Yo no me quiero quitar de esa diagonal que no tengo alfil de casillas negras. Que no tengo alfil de casillas negras y cualquier cosa podría ocurrir. Tengo un peón de más... Tranquilamente, ¿no? Tengo un peón de más por la cara. Tengo un peón de más porque sí. Tengo un peón de más. ¡Oh my God! Pues me alegro. Cuando uno tiene un peón de más, normalmente, pues... Está bien eso de alegrarse. ¡Oh! Lo que me acaba de hacer. Voy a hacer una jugada que es muy fea. Bueno, de hecho es tan fea que no la voy a hacer. Es una jugada tan fea, tan fea, tan fea, que no la voy a hacer, hombre. Voy a venir con mi caballito ahí. Como si supiera jugar. Y ahora voy a hacer esta. Y ahora voy a hacer esta. Ahí, como si me quisiera comer ese. Bueno. Bueno, 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 bueno. Y ahora voy a venir aquí. Aquí, aquí, aquí. Bueno. Y ahora me voy a venir por aquí. ¿Qué te parece esa jugadita? Y ahora me voy a comer este. Y ahora me voy a comer este. Vale. Y ahora... En vista de lo que está ocurriendo, que no me gusta nada. Como no me gusta nada lo que está ocurriendo. Ajá. Voy a venir ahí. Una pequeña jugadita. Voy a hacer aquí un pre-move. Porque no tengo mucho tiempo. Vale. Pues ahora me voy a venir ahí, oye. Y aquí. Esto... Se está poniendo feo. Para él. Claro. Ve a venir ahí. Ve a venir ahí. Uy. Uy, qué miedo. Qué miedo tiene que estar pasando mi rival, ¿no? Qué miedo tiene que estar pasando mi rival. Qué miedo tiene que estar pasando mi rival. Lo que pasa es que tengo muy poco tiempo. Tengo muy poco tiempo. Por otro lado, tengo muy buena posición. Es decir, tengo muy poco tiempo. Tengo una posición que vamos, que... Para hacerle la foto. ¿Dónde está la cámara para hacerle una foto a esta posición? Por favor. Oh my God. Je. Por favor. Hagan sus clips ahora. Hagan sus capturas de pantalla. Jaque. Jaque. Me vengo aquí. Para dar mate. No, qué maldad. Qué maldad tan extrema tengo. Mate. Bueno, 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 bueno. El otro día vi al gran maestro Matamoros en YouTube. Hace poco subió stream. Es muy bueno también. Claro que es bueno. Y no solo es bueno, sino que Matamoros juega al ajedrez. Pues la mitad que yo más o menos, pero luego tiene... Habla bien, ¿no? Entonces, claro. Algunos lo veréis y diréis, a lo mejor, claro, como gran maestro y tal, juega mejor que Luisón, que va... Es gran maestro, pero yo le gano siempre. Carlos, si me estás escuchando, perdóname. Bueno, no lo perdáis. Suscribiros a su canal. Twitch.tv barra gmmatamoros. Que está retransmitiendo la Proches League. Por cierto que... Que me decía hoy... Me preguntaba hoy un compañero... ¿Por qué eso de retransmitir? Se ve que, por ejemplo, aquí en España... Bueno, allí en España, ahora ya veis que no estoy en España porque en España ahora es de día y ya podéis ver porque aquí detrás es de noche, ¿no? Pero cuando estoy en España, no decimos... O sea, decimos retransmitir. A emitir, a hacer una emisión. Que parece que me decía alguien que en algunos sitios de América Latina, pues, como que retransmitir... Sonaba un poco raro. Es transmitir. Retransmitir sería si volvieras a transmitir, ¿no? Nosotros decimos retransmitir ahí siempre. Dice, tiene el título de GEMEX pedido por Aliedito. Sí, 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 sí. Bueno. Vamos a... Oye, ¿alguien quiere suscribirse? ¿Y pedir un deseo? Hoy es el día del suscriptor. Y si eres de Amazon Prime, vas, ping, te suscribes. Hoy es el día del suscriptor. ¿Qué decir los suscriptores? Vamos a ver en el... Voy a ver el chat de suscriptores. A ver qué... Bueno, voy a salir desde debajo del tablero primero. A ver cómo es eso. Ahí estoy saliendo desde debajo del tablero que me hace ilusión. ¡Hombre! Y además el Izaco acaba de suscribirse. Y el Izaco acaba de suscribirse. Muchas gracias, el Izaco. Muchas gracias, el Izaco. Ahí vemos a Arielito que alguien lo estaba mencionando. Justo alguien estaba mencionando a Arielito y fijaros que ahí estaba. Bueno. El Izaco, muchas gracias. ¿Quieres que juguemos una partidita o qué? Solo tienes que decir en el chat o en el chat de suscriptores o en el chat general. Donde sea. Ahora, si queréis que juguemos una partida que, bueno, para algo te has hecho. Suscriptor del canal. Y por aquí también Darreach, J. Darreach, que también es suscriptor del canal. Me pregunta si jugamos una. Claro que sí, pero dime cuál es tu usuario. ¿Cuál es tu usuario en chess.com para que yo pueda aceptarte una partida? A ver de quién tengo aquí retos. No me sale nadie con tu nombre. A ver, yo te mandé, dice uno, pero... Pero es para suscriptores. Bueno, bueno, bueno. A ver. A ver qué nos dice aquí el amigo. J. Darreach. J. Darreach. Empanada 18, BertoBasket15, suscriptor del canal. Voy a poner ahí para que lo veáis. Ahí está. Incluso puedo quitar aquí para que lo veáis mejor. Yo juego una. Empanada 18. Pero bueno, ¿cómo que empanada 18? ¿Cómo que empanada 18? Pero qué, 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 qué. ¿Qué es eso de empanada 18? ¿Cómo puede uno hacerse un usuario que sea empanada 18? Me lo ha puesto aquí tres más dos. Vamos a jugar a tres más dos. Vamos, empanada. Vamos allá. Empanada 98. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá esa...? Mira, como tengo por ahí un vídeo, el último vídeo para usuarios diamantes de Chez.com, hablo de la apertura cuatro caballos. Y en concreto hay una línea que es el Gambito Belgrado, que voy a ver si se lo juego aquí al amigo. ¿Qué nombre más raro empanada esta línea? Con caballo de cinco. Pues no sé si es el último o no. Bueno, el último que he grabado en realidad es sobre la ninfo india que se sale esta semana. A final de la semana de hoy, el viernes, tendremos el... ¿Este hacke? Voy a comer este. A final, digo, de la semana tendremos... Si puedo comerme el caballo de F6, también me lo como. Tendremos un vídeo del... De la defensa ninfo india. Luisón Elizaco te escribió... ¿Dónde me escribió? Ahora lo miro, ¿vale? Ahora lo miro, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Voy aquí a hacer cosas raras. Alfil C4. Eso es una jugada rara. Eso es una jugada que solamente... Que solamente Magnus Carlsen, si la ve... A lo mejor... Bueno, igual Caruana también. Pero... Sobre todo Magnus Carlsen. Si Magnus Carlsen ve esta jugada, Alfil C4, que acabo de hacer... Vería ahí a Magnus Carlsen llevarse así la mano ligeramente aquí a la mandíbula, aquí a la barbilla mandíbula, aquí así... Llevarse así y rascarse porque a lo mejor le picaba justo en ese momento. Pero si Magnus Carlsen estuviera... Luego os lo cuento. Que voy a expulsar ahí a ese caballo, ¿no? Vete, caballo. Adiós. Y de hecho me voy a enrocar. Diréis, pero Luisón, ¿por qué te enrocas? Porque quiero. ¿No se ha enrocado él también? Pues ya está. Aquí no se habla más de ese asunto. No quiero volver a mencionarlo. Pero Luisón, es que... Estás creando un ambiente hostil con esa actitud. Me da igual. Me da igual. Es que hoy es el día del suscriptor. Y... ¿Quién se va a hacer suscriptor? Si te ve... Tan agresivo. Me da lo mismo. Luisón, que te despiden. Bueno, es verdad. No me da lo mismo, pero... Que me deje. Pero que me deje. Voz de mi subconsciente. Que estoy verbalizando no sé por qué. Luisón, está un poquito mal de la cabeza. Que me deje. Que me deje ya, por favor. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Lo siento. Lo siento, amigos. A veces me pasa esto. Yo soy buena persona. Yo soy buena persona. Pero a veces me pasa esto. Que llevo una dama a H4 apuntando a H7. Porque en realidad, en mi interior, quiero dar mate en esa casilla. Quiero dar mate en H7. Quiero darlo. Este es el momento que esperabais todos. Ese momento en que Luisón se pone la nariz de payaso para sacrificar. Nunca un sacrificio fue tan correcto como aquel en el que se usa la nariz de payaso. Sí. Sí, señor. No solo sí, sino sí, señor. Estoy a punto de besarme a mí mismo. Oye, que me quieren comer la dama. Así, como el que no quiere la cosa. Pero bueno. Qué desvergüenza. Qué desvergüenza. Que me quería ir a comer la dama. Pero bueno, hombre. Qué desfachatez. Empanada, desde luego. Mira, lo malo que tiene esa jugada es que ese peoncillo estaba haciendo algo ahí. Quiero defender ese caballo. Con lo cual. Me voy a comer la dama para empezar. Y ahora, ¿recuerda empanada que había sacrificado una pieza? Pues háganme como este y ya no hay sacrificio. Ya no hay sacrificio que valga. Ya. Pero Luisón, ¿es que sacrificaste una pieza? Da igual. Ya no la desacrifico. La des-sacrifico. ¿Habíais oído hablar alguna vez del des-sacrificio? No todo es sacrificar. También se puede des-sacrificar. Que es cuando has sacrificado una pieza y te comes otra pieza del rival. Pues no la habías sacrificado para tener pieza de menos. Pues ala. Pues ya no la tienes. Si no la tengo y yo había des-sacrificado. Pues entonces... Yo qué sé. No sé. Pero... Algo. Sé que a veces las voces que escucho en mi interior... Voy a jugar E6, hombre. ¡Ay, que me he dejado el peón! ¡Ay, que me he dejado el peón de E6! Que no me he dado cuenta que también tiene un alfil con el que puede capturar. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Ha caído en mi trampa. Me estaba escuchando y ha caído en mi trampa. El alfil defendía B7. ¡Ja, ja! Esto está un poco mal, ¿no? Tiene 972 de elo y estoy aquí así haciendo esto. Me siento avergonzado, de verdad. Venga, juega que voy a perder por tiempo. Me dejo perder por tiempo. ¡Sí, hombre! ¡Pudiendo ganar por tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! A veces sale un alter ego. A veces sale un alter ego de mí que no me gusta. Que no me gusta. De verdad que no. ¡No, no, 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 no! Lo siento, perdóname, empanada 18. Pero es que, claro, te has hecho un nombre de usuario, empanada 18. Que daban ganas de ganar. Es decir, tú dices, voy a creerme un nombre de usuario para chess.com. ¿Y qué pusiste? Empanada. ¡Mmm! Empanada, ¡ay! Que ya lo han cogido. Voy a ver. Empanada 1. ¡Ay! La han cogido. Empanada 2. ¡Uy! Que otro listo. Otro listo que lo tiene. Empanada 3. ¡Opio! Otro... Hasta que llegaste al 18. ¿Entiendes por qué te he ganado? ¿Quieres? Bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? No está ocurriendo nada, ¿no? Hombre, entonces no os pongáis nerviosos. El lado oscuro de Luisón dice... No, hombre, por favor. Oye, que me... Hombre, está aquí mi amigo Ruslan. Mi amigo Ruslan Ponomariov. Está aquí. Feliz cum... Oye, Ruslan. Regálame una partida. Venga. Regálame una partida. ¿Qué es mi cumple? ¿Me regalas una partida, Ruslan? Yo te voy a retar. Te voy a retar que te veo que estar por aquí. Es mi cumpleaños. Pues ya está, pues... Te estoy retando, ¿eh? Uy, que me ha aceptado ya. Pero igual me había retado él, incluso. ¡Buah! ¡Buah! Aquí voy a jugar con maldad. Voy a jugar con toda la maldad del mundo contra mi amigo Ruslan. A ver qué pasa. Además, pues... Si le hacemos tabla, le ganamos un montón de puntos de elo. Bueno. Yo lo voy a jugar así. Y así. Y... Así. Y yo voy a llevar aquí un peoncillo a 3. A ver qué hace. Solo a ver qué hace. Yo no quiero... Pues entonces le voy a hacer B4 también. Y me voy a venir aquí por si... Pudiera defender a aquel de allí. Oh, que oye, que... Oh, que estaba deseando. Pero bueno, ¿qué haces, Ruslan? ¿Me quieres ganar en mi propio cumpleaños? Ya te vale, desde luego. Yo pensaba, yo siempre he hablado bien de ti. Yo siempre he dicho, Ruslan es un tío simpático. Y vas tú y en agradecimiento a que yo haya dicho que tú eres simpático, me haces esto. Desde luego. Comete el alfil, cómetelo. Comete el alfil de B3 si quieres. Pero cada vez que me mires a los ojos, recordarás que un día en directo... Espera un momentito que piense y ahora te sigo hablando. Algún día estarás mirándome a los ojos. Estarás mirándome a los ojos. Y a lo mejor anda por ahí mi hijo. A lo mejor anda por ahí Álvaro. Y en ese momento verás que Álvaro viene y me dice... Papá, este Ruslan, este es el que en directo te hizo aquello que yo... No, ni lo menciones. Venga, va. Pero papá, pero papá... Pero por qué... Pero... Pero... Y en ese momento, en ese momento dirás, ¿por qué hice yo eso? ¿Por qué hice yo eso? ¿Por qué llegué a su show y le jugué la carocan? Y no solo le jugué la carocan, sino que podía haber jugado la carocan, pero bueno, haberle hecho alfil F5. Ante F5. No jugar ahí de pronto otra, ¿no? No, que a lo mejor no se conoce. Y en ese momento... Insisto... No sé qué pasará, pero algo pasará en ese momento, hombre. Ya está bien. Voy a comerme ese caballo. Y en ese momento decía Ruslan... Yo estoy jugando bien. Yo estoy jugando bien. Yo no estoy jugando bien. Tú ya juegas como tú quieras. Pero yo estoy jugando bien. Y lo sabes. Y estás ahora mismo diciendo... ¡Wow! Como me gane Luisón ahí en el día de su cumpleaños. Claro. Tú estás jugando hoy conmigo porque sabes que si te gano, todo el mundo va a decir... ¡Claro! Ruslan, el día de su cumpleaños, se dejó ganar con Luisón. Eso es lo que pasa. ¡Jaque! Míralo. Te parecerá bonito. Te parecerá bonito lo que estás haciendo. Te parecerá bonito, ¿eh? A ver, por cierto que estoy aquí con problemas, ¿eh? Te parecerá bonito lo que estás haciendo. Desde luego. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción de Ruslan! Ruslan, que no había necesidad. No había necesidad de hacer eso que estás haciendo ahora mismo. Que es jugarme una carocan variante del avance. Eso ha estado horroroso. La gente te va a señalar luego por la calle y va a decir... ¡Mira! Por ahí va. Alguien dirá... ¡Mira! ¡Ese es Ruslan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Campeón del mundo! ¡Ruslan Ponomerío! Y habrá alguien que diga... ¡Sí! Pero le jugó la variante... Ante la variante del avance le jugó C5 en la carocan. Y entonces... Entonces... Bueno, no sé qué pasará entonces, pero algo pasará entonces. No sé el qué. Me da igual lo que... Algo. Ya está. Yo con eso ya... Lo que me está aguantando Ruslan hoy, ¿no? Me está aguantando. El próximo día es decir... Anda, que juegue otro contigo, Luisón. Pero a mí me deja ya. A mí me deja en paz. A mí me deja tranquilo, Luisón. Ya, hombre. Que juego una partida contigo y la que lías ahí en... Es que ya te vale. Bueno, yo ahí voy a activarme, ¿no? De pronto, de golpe... Toda la actividad del... ¡Oh, que me quieren aquí hacerla buena! Eso no... No me amenazan nada, ¿no? Voy a hacer esa. Yo voy a hacer esa a ver qué pasa. ¿Que pasa algo? Bien. ¿Que no pasa nada? Mal. A ver. Bueno, bueno, bueno. Aquí un... Ahí me ha fastidiado. Esa no era buena. Esa no era buena. Vámonos aquí. Ah, qué mala. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. ¡Qué mal! Pero, Luisón, ¿por qué juegas tan mal? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Ahí. ¡Oh! ¡Ja! Me ha ganado por tiempo. Porque por posición. Justo ahora... ¡Oh! Y me pide revancha. ¡Ja! ¡Qué honor! De verdad, quiero decir aquí, delante de todo el mundo. Justo ahora, sinceramente, me voy a dejar ya de hacer el tonto. Y voy a decir que es todo un honor. Es un verdadero honor para Rulán jugar conmigo. No, 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 Rulán. No, 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 no. No, 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 no. Ahora voy a jugar rápido para que no me ganes por tiempo. Sí, señor. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y... Oh, mira. Las líneas ahí, mazacote, ¿no? Línea ahí totalmente mazacote. ¿Te puedes comer el de B4? Bueno, ya no. Ya no. Ya no. Antes podías. Por un momento podías, pero ya no. Bueno. Yo pasaba por aquí. Si yo pasaba por aquí. Bueno. Y ahora, ¿por dónde pasaba yo? Pues por aquí. Voy a venir aquí. Voy a venir aquí. Y ahora voy a venir aquí. Y ahora voy a venir aquí, ¿no? Bueno, voy a venir aquí. Venga, va. Y ahora... Voy a venir aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si puedo. ¿Por qué no? Ya no puedo. Ya te están haciendo las buenas. Luisón, ya te están ahí haciendo las buenas. Y yo qué sé. ¿Qué pasa si hago esta? ¿Qué pasa si hago esta? Si me comete como ahí, ¿no? No creo, ¿no? Uy, que me han comido ahí. Y ahora me vienen ahí a atacar y me van a dar mate inevitable. ¡Rumlan! ¿Por qué haces eso? Bueno, yo voy a venir a defender porque todavía no es mate inevitable. Es decir, es casi, casi, casi mate inevitable. Pero todavía falta un poquito. Venga, voy a doblar ahí a ver cómo... A ver si le pegamos un mate nosotros. Y ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Oye, ¿qué pasa si me vengo ahí, por ejemplo, a cambiar ahí el caballo? ¿Y si vengo aquí? ¿Y si vengo aquí? ¡Ajá! ¿Y si vengo aquí? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Sí, señor. Alguien en el chat se ha dado cuenta de cuál es la realidad, ¿no? ¿Alguien se ha dado cuenta? Sí, señor. ¿Alguien se ha dado cuenta? Ah, molesta, ¿eh, Ruslan? Esa no te la esperaba, ¿eh? Reconócelo, dilo, dilo, Luisón. Dilo públicamente. ¡Escríbelo en el chat! ¡Escríbelo, diles! ¡No me la esperaba que todo el mundo lo lea, Ruslan! Por lo menos, no se esperaba la jugada de Luisón. ¡Venga, venga, venga, dilo! Uy, uy, un momentito. Me pongo nervioso y claro. Pasa lo que pasa. Luego pasa lo que pasa. ¿Y qué pasa? Dirá alguno, pero bueno. Es que hay que explicártelo todo. Es que hay que explicártelo todo. Voy a ir ahí a ver si cuento un chiste. Porque a mí me gusta contar chistes. Y, 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 y... Yo presiento que aquí tiene que haber algo bueno. Pero no sé el qué. Así que, como no sé el qué, me voy a venir aquí. Y ahora me voy a venir aquí. Míralo, míralo, míralo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Jaque. Jaque. Aquí. Jaque me da... ¡Oh! ¡Oh! Es decir, Ruslan. O sea, ¿me quieres ganar así? ¿Me quieres ganar así? Haciéndome esa jugada. Haciéndome esa F6. ¿Me quieres ganar? O sea, todo, todo, todo lo que, todo lo que habías calculado es que me haces un F6 jaque y que luego con el alfil te comes la dama. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Pues la verdad es que me ha resultado un poco molesto, ¿eh? La verdad, Ruslan, es que, es que... Vaya, 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 ¿eh? Vaya con el F6 que me has hecho, ¿eh? Vaya con el F6 que me has hecho. Desde luego, desde luego, ¿eh? Bueno, gracias, Ruslan, por el regalo y perdona todas las tonterías que has tenido que estar escuchando si es que tenías la ventana abierta. Vaya colección de tonterías que has tenido que estar escuchando mientras jugabas conmigo. Pero, bueno, espero que haya servido para, por lo menos, desconcentrarte un poco, ¿no? Seguro que me hubieras dado mate mucho antes, ¿no? Me hubieras dado mate mucho antes si no fuera porque seguro que lo tenías ahí. Estabas escuchándome mientras tanto. Esa es mi alma secreta. Esa es mi alma secreta. Es mi única posibilidad de durar más de 15 jugadas contra Ruslan. Es esa, ¿no? Es que me esté escuchando y que... Vaya, vaya. Oye, es verdad que ahora viene, ahora después viene David Chez, ¿eh? Dice, gracias por las partidas. Me dice, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va? Gracias a ti, Ruslan. Gracias a ti. Por supuesto que sí, hombre. Y además, insisto que has tenido ahí que aguantar ahí el tipo, ¿no? Has tenido que aguantar ahí el tipo, ¿no? Claro, la gente solo tiene mi webcam, ¿no? Si tuvieran tu webcam también, te venían ahí así diciendo... Pero, Luisón, ¿qué dice Luisón? ¿Qué dice Luisón, no? Bueno... Dice, tenía ventana abierta pero sin sonido. ¡Has hecho trampa! ¡Eso es trampa! ¡Hay que tener el sonido puesto! ¡Si no estás haciendo trampa! Bueno, por cierto, por cierto, que varias cositas que quiero contar. Por una parte, te queremos Ruslan, pues efectivamente, no estaría mal que fuerais al canal, ahí lo tenéis, si hacéis click en su nombre, llegáis a su canal y os hacéis seguidores de su canal. Él retransmite en inglés normalmente, pero también hace sus emisiones en español, así que es todo un lujazo, todo un lujazo el poder ver cómo entrena, que muchas veces él se pone a entrenar, a preparar, a revisar partidas, a jugar contra los espectadores, merece la pena que os hagáis seguidores de Ruslan. Por otra parte, tenemos torneo ahora de David Chess, que ahora os voy a pasar con David Chess, que empieza enseguida, así que... Yo ya soy seguidor de Ruslan, dice por aquí Manolo Bora, bueno, eso es lo que tienes que hacer. Sí, señor. Y ahora tenemos torneo con David Chess 2010, que también está aquí hablando en el chat, también importante haceros seguidores. Obviamente, hemos tenido por aquí también la visita de Lázaro, de Chess Lab, también muy recomendable su canal. Así que, oye, vamos a ir a Twitter, es verdad, que me dice Heriberto aquí que nos vayamos a Twitter. Pues venga, vamos a regalar, hombre, una suscripción diamante en Twitter. Claro que sí, a ver qué tenemos nuevo. Héctor Angulo, saludos, maestro Luisón, no se ahuité, no pasa nada. A ver qué es lo que dice, por cierto, chavales... Bueno, si lo hago así, no lo veis. Por cierto, chavales, menudo chaparrón, nos metieron los rusoleños, sí, señor. Claro, ahí de lo que está hablando es del campeonato, que es este, que aquí tenéis la publicidad, aquí estáis viendo el cartel para este viernes, que a las 6 de la tarde jugamos contra los portugueses. Lo que pasa es que, claro, el otro día jugamos contra los rusos y nos dieron para el pelo. Bueno, vámonos a Twitter, oye, que estábamos en Twitter. Y Heriberto aquí también. Hoy tenemos que felicitar en su cumpleaños al hombre. Muchas gracias, Heriberto, por la felicitación. Venid a ver al directo de Luisón desde alguna parte del mundo. Saludos, hombre. Muchas gracias. Atlor también aquí. Sí, señor. Bueno, yo voy a dar, mira, como Atlor no lo había visto nunca por aquí, ya ha puesto ahí la dirección de twitch.tv.com.es, le vamos a dar una suscripción de amante. Pero como ya estamos que vamos a acabar ya, que en realidad ya vamos, no sé por qué dice que no, que Atlor ya no está aquí. Pues bueno, pues peor para él porque Atlor había ganado aquí una suscripción, ¿no? ¿No? Parece que ha quitado ese tuit o lo que sea. Bueno, luego nos contactas a Atlor, contactas a Chez con S, al Twitter de Chez.com, en español, y que te den una suscripción de amante. Y esto, el ángulo, se lo ha currado mucho. Se lo ha currado mucho. Le vamos a dar aquí. Y le vamos a dar también a Heriberto, que yo sé que Heriberto ya es suscriptor diamante, pero para que le pongan ahí un mes más de repuesto, ¿no? Para que se le acaben más tarde. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, pues nos vamos a acabar saliendo de debajo del tablero. Yo creo que una buena despedida sería salir de debajo del tablero, ¿no? ¿Pero cómo salir de debajo del tablero? Pues así se sale. Uy, mirad, mirad el tablero. Mirad, mirad. Mirad ahí, mirad ahí, mirad ahí. Ahí es donde se sale, debajo del tablero. Bueno, es una buena despedida, ¿no? Salir de debajo del tablero. Y que no se os olvide, que no se os olvide, que ahora viene David Chez. Así que yo voy a pasar ahí a que disfrutéis con él. Y nada, me queda que deciros gracias a todos, de verdad, gracias a todos por seguirnos, por haceros seguidores del canal, por haceros suscriptores. David Chez tiene nueve años, como está diciendo por aquí alguien en el chat. Y nada, es un fenómeno del ajedrez. Ha sido alumno mío. Yo siempre digo, los que han sido alumnos míos para mí son alumnos siempre, ¿no? Entonces, bueno, merece la pena. Además, prepara muy bien su show y merece la pena verlo. Más igual podéis jugar con él. No lo perdáis, nos vamos con él. Gracias a todos, gracias a Rulán. Un abrazo muy fuerte. Ese regalo de cumpleaños que me has hecho, me ha encantado. Y, bueno, ocho añitos, dicen por ahí. Es verdad, le habíamos puesto un año de más a David Chez. Os dejo con él, ¿eh? Un abrazo a todos, amigos. Hasta pronto. No olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Twitch.tv, el canal oficial de nuestras retransmisiones en directo.